No sé si hay cosas nuevas o simplemente hay una evolución del autor y del artista. Yo creo que la cuenta atrás quizás es la continuación de esa evolución que pretendía Metamorfosis. Yo creo que es un poco asentar los valores y las formas y la estética de lo que quiero hacer como artista. Hago melodías y hago la rítmica y hago todo lo que es la parte de la música y hago un spanglish de guachubarubí intentando buscar la sonoridad que tiene que tener la letra. Y luego busco una letra en castellano que se adapte a esa sonoridad y que tenga una coherencia, un sentido y una historia. Que creo que es una de las cosas que, en mi opinión, diferencian un poco lo que es la música. Creo que mi música no suena latina, aun siéndolo. Para mí es raquíón y normalmente no coincido con todo el público. Pero sí que es la niña bonita. Y estoy en traerá que ni atientas. Creo que son dos temas muy seña de identidad de lo que es Vega y a dónde caminan, sobre todo. Me siento en casa, siempre lo digo. Los focos que hay gente que les siguen, para mí es esa ceguera que tenía momentánea encima del escenario. Es paz, es de repente como, no tienes nada, no ves nada. Por lo tanto, es una sensación de soledad acompañada un poco extraña en la que estoy disfrutando y estoy haciendo lo que más me gusta. Me siento en casa, siempre. Yo tengo que romper con esta imagen que no soy yo, que no me sentía identificada con tanta dulzura. Y claro, veían una melena larga y una guitarra acústica. Y yo decía, la niña del pop, la niña del pop era demasiado macarra para ser la niña del pop. Entonces, sí que fue un cambio más existencial. En este es que me va a la marcha, es que me creo, me atreves, es un videoclip y la crudeza de Ricky, me dije, adelante. Para mí es súper positivo. Entiendo que haya gente que le vea cosas negativas y que hasta cierto punto digan, es como la emulación total de la privacidad. Ya casi todo está sujeto a juicios de terceros y todos con una comunicación constante de todo. A mí me parece súper divertido. Me permite ser como soy y aportar a mi trabajo ese matiz de realidad de que no dejo de ser una persona, no solamente un escaparate. Yo lo que le diré es que si le gusta mucho que no lo piense. Que siga y que siga y que siga y que siga y que siga, mientras que las ganas y la ilusión se lo permitan. El momento que le produzca más de un mal rato y le cree ansiedad o cosas de este estilo, hay muchas otras opciones en este mundo. Pero si le gusta es que siga y no lo piense.